Y hasta este próximo 22 de diciembre sería listo el informe para primer debate sobre el proyecto de reforma constitucional para las instalaciones de bases militares en Ecuador. De cumplirse los plazos previstos en el cronograma, la iniciativa del ejecutivo podría incluirse en el calendario electoral de elecciones 2025. De manera virtual, la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que tramite el proyecto de reforma parcial a la Constitución para la instalación de bases militares extranjeras sesionó este viernes 22 de noviembre y acogió la moción planteada por el legislador Rafael Dávila, quien propuso que el informe para que sea conocido por el Pleno en primer debate esté listo en un plazo de 30 días, es decir, hasta el próximo 22 de diciembre. Esta es una victoria para el país porque es poder abrirle las puertas para que puedan volver a venir las bases militares extranjeras al Ecuador, poder dar tecnología, para poder darles capacitaciones, para poder tener a una cooperación internacional que tanto lo necesitan ahora nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Dice la Garzón, presidenta de la comisión, señaló que para el tratamiento de esta propuesta del ejecutivo se hace necesario contar con la información que deben remitir otras entidades del Estado. En ese sentido, el cronograma incluye el Frente de Seguridad, es decir, ministros de interior, de defensa, de gobierno, el encargado de inteligencia y representación de las Fuerzas Armadas, incluye además representantes de las diferentes funciones del Estado, tomando en consideración que es una reforma constitucional. Desde esta mesa legislativa, se aspira que la consulta popular para la instalación de bases militares en el país pueda coincidir con la segunda vuelta electoral prevista para abril de 2025, permitiendo un ahorro significativo para el Estado. De pasar el 22 de diciembre este informe para primer debate, la presidenta de la Asamblea Nacional podría tratar en el Pleno, en esos días, para que después de ese lapso, tenemos 90 días como lo establece igual, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ni un día más, ni un día menos, sería hasta marzo el tratamiento para el segundo debate y poder coincidir los tiempos y ahorrarle al país 60 millones de dólares que le costaría un referéndum extra. Dentro de esta reunión también se aprobó un cronograma de comparecencias para las siguientes tres semanas, iniciando el 25 de noviembre, extendiéndose hasta el próximo 8 de diciembre. Esta mesa legislativa espera la asistencia del proponente de esta iniciativa, el presidente Daniel Navoa o su delegado, la ministra del Interior Mónica Palencia, la canciller Gabriela Sommerfeld, entre otros invitados. Informó Miguel Ángel Bedoy.